¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal Datos Reales y en el día de hoy estaremos analizando el canal de Cocinando con Raquel. Este canal que se dedica al tema de las recetas está muy pero que muy bien posicionado en la plataforma de YouTube ya que tiene unas increíbles recetas. Bueno, antes de iniciar con el análisis, si eres seguidora de Raquel, quiero que me dejes en los comentarios qué te parecen sus recetas y cada uno de sus vídeos. Bueno, vamos a estar analizando cuánto está generando el canal de Cocinando con Raquel. Aquí como podemos ver hace 7 días que subió este vídeo y ya cuenta con 400 mil visitas. Aquí tiene otro que hace dos semanas de ser publicado y ya tiene 456 mil visitas. Cada vez que publica un nuevo vídeo supera las 100 mil visitas. Es un canal sumamente exitoso y si quieres aprender algunas recetas navideñas, pásate por este canal porque de seguro no te vas a arrepentir. Como pueden ver aquí tienes hasta recetas de Halloween. Tiene muchísimas, muchísimas recetas. Así que pásate por este canal. Vamos a ver cuál es su vídeo más popular. Entre sus vídeos más populares se encuentra uno de hace un año con 6 millones de visitas. Algo impresionante. Aquí tiene otro de hace un año con 4 millones 600 mil visitas y tiene muchísimos vídeos que superan el millón de visualización. Para temas de recetas estas visitas están impresionantes. Mega impresionantes porque estas visitas se van virales y por eso tiene esta gran cantidad de audiencia. Bueno vamos a pasar ahora a lo que todos quieren saber y es cuánto está generando Cocinando con Raquel en la plataforma de YouTube. Para eso vamos a dirigirnos a las estadísticas de Social Blade para ver el rendimiento que tiene este canal. Como pueden ver aquí en Social Blade nos dice que tiene un total de vídeos subidos a la plataforma de YouTube de 89 vídeos. Solamente 89 vídeos y ha alcanzado un total de suscriptores de 744 mil suscriptores. Algo mega impresionante con un total de visitas en todo lo que lleva el canal de 105 millones de visitas. El canal dice que fue creado en Estados Unidos. La temática la tiene oculta pero es de recetas y el canal fue creado en el 2020. Si bajamos un poco aquí podemos ver que en el ranking de Estados Unidos se encuentra en 1277 de los mejores canales de recetas. El sube aquí en el ranking se posiciona más cuando sube más de suscriptores. En los últimos 30 días ha alcanzado un total de 6 millones 368 mil visitas y en suscriptores 26 mil suscriptores nuevos en los últimos 30 días. Si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas que genera día a día el canal y los ingresos que genera día a día. Pero como ya saben esto no es real porque Social Blade para sacar este cálculo que ven aquí determina un CPM de 0.25 centavos de dólar a 4 dólares. Esta columna de aquí la multiplica por 0.25 centavos de dólar y esta de aquí la multiplica por 4 dólares. Eso quiere decir que en un solo día con 300 mil visitas puede generar 83 dólares como también con esa misma cantidad de visitas puede generar 1.300 dólares. El margen de diferencia es demasiado grande por eso aquí vamos a realizar un cálculo para determinar la cifra que más se apegan a la realidad de lo que está generando Cocinando con Raquel con su canal de YouTube. Si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas que genera mes a mes el canal y lo que vamos a hacer es que vamos a realizar dos cálculos. El mes actual que fue el mes pasado el mes de noviembre pero aquí está como el actual porque todavía el mes de diciembre no ha concluido generó 5 millones 900 mil visitas. Vamos a hacer ese cálculo y vamos a hacer el cálculo que más visitas generó que fue aquí con 8 millones 600 mil visitas. Vamos a hacer esos dos cálculos así que quédate hasta el final del vídeo para que veas la cifra impresionante que generó en este mes. Vamos a pasar primero con esta que fue el mes de noviembre 5 millones 961 mil visitas. Vamos a anotar esa cifra antes de iniciar con el cálculo te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes un comentario de qué otro canal te gustaría que analicemos. Anotamos esta cifra 5 millones 961 mil visitas. Ok, aquí la tenemos. Presten mucha atención para que aprendan a realizar el cálculo. Esta cifra la vamos a dividir entre mil. ¿Por qué lo dividimos entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visitas. Luego esta cifra la vamos a dividir entre dos. ¿Por qué lo dividimos entre dos? Lo dividimos entre dos porque no cada vez que tú entras a un vídeo de cocinando con Raquel te va a salir un anuncio. Hay veces que salen anuncios y hay veces que no salen anuncios. Las veces que no salen esos anuncios esas visitas no se monetizan y tú no ganas dinero con esa visita. Por eso es obligatorio dividirlo entre dos. Nos dio un total de 2980. Esta cifra es la que vamos a multiplicar por el CPM que tienen estos canales. Estos canales que se tratan de recetas de cocina tienen un CPM de alrededor de 2 dólares y medio. Pero podemos incrementar ese CPM si sus vídeos sobrepasan los 8 minutos de duración. Vamos a ver qué duración tienen sus vídeos. Como pueden ver aquí sus vídeos todos sobrepasan los 8 minutos. Eso quiere decir que podemos ponerle un CPM de 3 dólares. Incluso podemos incrementar ese CPM porque en estas épocas del año el CPM puede duplicarse y en el mes de diciembre se triplica. Así que con toda certeza en el mes de noviembre este canal puede tener un CPM de 3.5 dólares. Entonces multiplicamos esto por 3.5 y nos da un total que en ese solo mes generó 10 mil 431 dólares. Esto es sin descontar los impuestos que le cobran por la transferencia del dinero al banco y los impuestos que tiene que pagar por las visitas provenientes de los Estados Unidos que tiene que pagar de un 15 a un 30 por ciento. Vamos a pasar esto a pesos mexicanos a ver cuánto nos da 10 mil 400 dólares. 10 mil 400 y nos da un total que en pesos mexicanos son 176 mil 522 pesos mexicanos. Una increíble cantidad de dinero para generarla en tan solo un mes con su canal de YouTube. Díganme en los comentarios cómo ustedes vivirían con esta cantidad de dinero mensualmente. Como un rey, ¿verdad? Sí, como un rey, porque esto es muchísimo, muchísimo dinero. Vamos a pasar ahora a la cantidad que generó 8 millones 678 mil visitas. Algo increíble. Vamos a ver 8 millones 678 mil visitas. Ok, aquí la tenemos. Este cálculo lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya sabemos cómo va el proceso. Esta cifra la vamos a dividir entre mil. Luego la dividimos entre dos y esto lo multiplicamos por un CPM de 3.5 dólares y nos da un total que en ese solo mes con 8 millones de visitas generó 15 mil 186 dólares. Vamos a pasarlo a pesos mexicanos 15 mil 186 dólares y nos da un total que en pesos mexicanos son 257 mil 746 pesos mexicanos. Una excelente cantidad de dinero para generarla en tan solo un mes. En un mes hizo 15 mil dólares. Una increíble cantidad de dinero en cualquier país. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Me despido. Suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen un comentario de qué otro canal te gustaría que analicemos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.